Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se camsí, se camsap, ma sherry, la 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 Francia, Colombia, me gusta, free J Balvin, Willy William, te gusta, free Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue mundial No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blan ¿Dónde está mi gente? Me va a pusher la teta ¿Dónde está mi gente? Se, ye, ye, ye 1, 2, 3, 3, 4 Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro si, ojalá y vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me va a pusher la teta ¿Y dónde está mi gente? Se, ye, ye, ye Siete, dos, tres, set, go ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!